En esta partecita, miren donde pasan muchas cosas. Uno sale del carro gris a montarse al Kia que venía atrás del carro de la muchacha. Esta sinvergüenza que se le cayó la sonrisa, se da cuenta que ella trae cámara y le dice a la otra muchacha, miren la otra muchacha, hasta se pone la mano en la cabeza, como quien dice, la cagamos esta vez. La otra inocente todavía le está tomando foto al carro de la mujer, de la víctima. El Kia, este que venía siguiendo a la muchacha en la parte de atrás, esto fue tomado con la cámara de atrás, o sea que a la muchacha le traían el sándwich, uno adelante y uno atrás. Este carro es el mismo que se pasa trayendo al otro cómplice, al que no dio la cara. Como sea, racita, la cámara salvó a esta muchacha de estos sinvergüenzas. Y ya les digo yo, el que puede comprarse una cámara de estas durante funciones, no importa la marca, que sea o donde la compren, pero si es necesario invertir en una camarita para tener, mire, esta clase, cómo salvarse de estos sinvergüenza. Mujer es sola, ojo.